Voy a volver a la versión de María Gabriela, la que podemos contar, que se abrió el ascensor, que te vio y dijo, wow, este es el hombre de mi vida. ¿Cuál sería tu versión cuando ese ascensor se abrió, el que llevaba los camerinos de acá? Mi versión, ella está un poco más en el futuro, mi versión es un poco más en el pasado. Mi versión es, estamos los tres subiendo en el ascensor y ahí nos conocimos. Claro, pasan los años y dices, es que todo tiene sentido. Por algo a mí me saludaron en actos indecentes y por algo esa subida en el ascensor. Él no dice nunca... Ven, dilo aquí. Él no dice nunca, tú le preguntaste cómo se enamoró de mí y no respondió eso. Mira, yo te voy a decir esto. El amor es una magia, mi amor. ¡Calla! Una simple magia. ¡Gracias! ¡Gracias!